En este momento se prepara la cuarta intervención a cargo del legislador Gruber Zambrano. Antes escuchábamos al asambleísta Javier Santos. En este momento escuchemos al legislador Zambrano. Compañeros y compañeras legisladores, buenas tardes. Constantemente me he referido a estos temas directamente al nivel de presidencia de la República, pidiendo correctivos en los ministerios de Agricultura y de Producción, que sin observar los perjuicios de los productores ecuatorianos de distintas áreas como la palma, el maíz, el café, el cacao, etc. han favorecido a los grandes industriales sin buscar una regularización de la cadena de comercialización. No es posible, compañeros y compañeras legisladores, que en este país que era un productor de café, hace 10, 15 años, las pocas empresas que son las industrias, no le compran un quintal de café a los productores ecuatorianos. Y podemos investigar en la zona de Manaví, donde en este momento está la cosecha de café, lo poco que hay, no hay a quien les compre un quintal de café. Esas son las 3 industrias que están aquí, las del señor Novoa, el señor Salcedo, y la esposa del ingeniero de Aleix Delgado, fallecido ya. Entonces no es posible que se burlen del trabajo del pobre agricultor que lucha, lucha día a día. Por un lado el Estado promueve el cultivo y por otro lado no hay quienes compren. Eso no puede seguir pasando en un país inminentemente agropecuario. Como ejemplo, vale decir que el aceite en las perchas sigue a 3 dólares 40 por estos oligopolios y monopolios, pero hay empresas pequeñas que sí valoran el trabajo y valoran también al consumidor, al pueblo ecuatoriano, donde estas empresas, podemos nosotros ver que el aceite que ellos ofrecen es de 2 dólares, 2 dólares 20. Imagínense las empresas grandes si ya ganan 300% vendiéndolas a 3 dólares 40 y vienen con el cuento con el aceite popular. Eso fue una burla al pueblo ecuatoriano, donde el litro de 900 mililitros lo hacen en 3 partes. Y vayan a ver ustedes en los comisariatos cuánto vale cada funda de 300 mililitros, un dólar, los 3 fundas serían los 3 dólares. Qué burla al pueblo ecuatoriano. Y seguimos en el mismo problema. Recordemos que este país también tenía producción, como les dije hace un momento, de café a gran escala y hoy día se permite todas estas importaciones que afectan al desarrollo de la agricultura en nuestro país. Por eso, por estas políticas, el banano, todos estos cultivos han ido en decadencia. Por las malas políticas de todos estos gobiernos de turno que no se dieron cuenta de la realidad de este pueblo ecuatoriano. Se dice que se apoya al sector agrícola del país, pero del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Producción se da prioridad día tras día a estos oligopolios con importaciones que van a terminar liquidando a nuestros productores locales y debe de esta Asamblea Nacional, a través de leyes de materia agropecuaria o de soberanía alimentaria, tomar los correctivos para priorizar lo que se produce en el campo de todas las provincias del país. En lugar de dar cabida a los grandes importadores, mire lo que estaba pasando, que hace un momento lo escuchaba un compañero del tema de la vacunación de la fiebre actosa. Casi hemos perdido esta lucha de esta calificación para poder importar nuestro producto cárdico porque no había ni presupuesto para comprar la vacuna, a pesar que los ganaderos pagamos 60 centavos por cada animal vacunado. ¿A dónde vamos a llegar? Podríamos perder esa rectificación si no tomábamos cartas en el asunto. Hemos luchado como provincia ganadera, como Santo Domingo, Los Áchila, la tierra donde se comercializa gran parte del ganado que se reparte tanto para cría, engorde y para los diferentes comisariatos del país, donde tiene el gran centro de mercadeo, la Asociación de Ganaderos de Santo Domingo, donde se comercializa el 60% de la ganadería del país. Y hemos exigido como una tierra ganadera, ya van 10 meses, que se ha exigido un camar regional. Este proyecto todavía sigue en el Bede y no hay el dinero del gobierno para ejecutar esta obra que sería de gran progreso la ganadería ecuatoriana. Por eso exigimos que se haga presente la institución del Estado para beneficio de todo el sector ganadero del país, para poder exportar nuestra carne, que nuestra carne viene a ser una carne casi orgánica, porque la mayoría se hace en pastoreo libre y no como en otros países, que es a base de hormonas y balanceado. Los organismos como el Ministerio de Agricultura, Inspectoría Sanitaria, etcétera, tenemos ahora un nuevo gerente, un nuevo director de agrocalidad. Desde el 2015 no hay más ecuatorianos que sepan lo que es estar en una institución como agrocalidad, que es el mismo, el mismo del 2015, llega ahorita nuevamente, está en el 2022. Solamente hubo unos meses de receso que vino otro director de calidad y ahora tenemos al mismo que ha estado seis años en todos estos gobiernos pasados. Qué pena que no haya otra persona profesional que pueda ocupar este puesto. Pero son puestos que lo mandan por los grandes oligopolios, que son los que ponen a estas personas en estos organismos del Estado. Deben de ser un ente colaborador con nuestros agricultores, no sólo sancionadores, sino quienes brinden la guía necesaria para impulsar el agro, la pequeña y mediana producción e industria, y ejercer políticas públicas de consumo local. Eso es lo que hay que hacer, consumir lo nuestro. De tecnificación productiva, de fomento productivo a través de los gobiernos provinciales en cada territorio. Porque Santo Domingo, compañeros y compañeras, esa competencia ni la conoce la prefectura, nunca la practica. Entonces desde la Asamblea sí debemos reforzar las leyes en materia agropecuaria y productiva. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Presidenta.